¿Qué es la tercera campaña de útiles escolares? Bueno, sí, esta campaña es nuevamente la tercera campaña de útiles escolares. Va a ser destinado todo lo recaudado a los merenderos de la ciudad y a algunas otras instituciones de la provincia que nos están pidiendo ayuda. Bien. ¿Dónde van a estar? ¿Cómo la gente puede participar? Bien, al igual que las otras campañas, lo que hacemos es poner unos canastos en las librerías escolares de la ciudad, librerías escolares solidarias. Este año se han sumado unas cuantas que nos han pedido directamente estar, así que agradecemos a esas librerías. Son como once ya. Así que, bueno, búsquennos. Van a tener el logo en la puerta, van a tener canastos y pueden dejar útiles escolares en buen estado, ya sea usados o nuevos. Pedimos, por favor, hojas, lápices, cuadernos, cartucheras, todas esas cosas siempre se necesitan. Y si donan las mochilas usadas, bienvenidas sea, fíjense en que estén o limpias o arregladas y emparchadas, porque eso también nos lleva mucho espacio a los voluntarios. ¿En épocas de crisis, el vecino es solidario? El vecino intenta ser solidario. Lo cierto está que es importante que la red funcione organizada, porque no podemos hacer dos colectas juntas, porque el vecino no va para dos colectas juntas. Si hacemos, por ejemplo, la rifa de Azul que estamos haciendo ahora para Azul, que falleció su mamá de 16 años y quedó con una traqueotomía y con respirador, porque nació de cinco meses de gestación, los vecinos ayudan. Ahora, si a eso le agregamos la rifa por otra persona, ya a la misma persona 100 pesos no le sale del bolsillo, no es que no quiera, no lo tiene. Entonces, y el círculo de solidario siempre más o menos es la misma gente. Así que, los que todavía no se enteraron, hace tres años que funciona acá, el Club Solidario de Mano en Mano, que intenta hacer la red de solidaridad, donde estamos todas las instituciones coordinando la ayuda para las personas que necesitan urgente ayuda y después también acompañando a esas personas a que pidan sus derechos, tanto a la municipalidad como a la provincia o a la nación. Porque los derechos son derechos y a veces la gente no lo sabe. Nosotros lo que hacemos es orientarlos. Pero la urgencia, salimos todos juntos corriendo para el mismo lado. ¿Se han comunicado con los merenderos? ¿Les mostraron la necesidad que tienen de útiles en este caso? Sí, al igual que el año pasado, lo que nos dicen es que los chicos no quieren empezar las clases, les cuesta más cuando no pueden llevar nada en sus mochilas. Entonces, ya el año pasado, al final terminamos como arañando útiles, porque el merendero también muchas veces lo que hace con sapiencia es no entregar todo el primer día, sino que irlo dosificando para que el niño que necesita hojas se lleve hojas también en agosto. Entonces, eso también está bueno. Que la gente sepa que no somos, yo siempre lo recalco, no somos Papá Noel que vamos y regalamos. Se lo damos a los referentes de los merenderos, que son los que día a día están con los niños y ellos conocen las necesidades de cada familia y van dando y entregando la ayuda a medida que se va necesitando. Para que no se maluse y para que no se malgaste en gente que verdaderamente no lo necesita. Pero en este momento son muchas las necesidades. Nos están llamando gente de Cruz del Eje, la gente hasta de Córdoba, porque esto que vos comentabas, de si la gente es solidaria, es solidaria, pero la verdad, cada vez se necesita más de la solidaridad y el Estado por ahí, o la situación, la crisis económica hace que esté más ausente y sean más las familias que lo necesitan.